Aquí te escuchamos, informando con nosotros, estás en El Lado Informativo, este es el podcast de las noticias My Little Pony, un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados de la serie e información más detallada en nuestro fandom, donde aquí te puedes imaginar, aquí comienza El Lado Informativo. Amigos de las noticias My Little Pony, ¿cómo están? Aquí el Broly Vendible, su servidor de las noticias My Little Pony, y este es el nuevo episodio más de nuestro podcast de El Lado Informativo, donde aquí te escuchamos, informando con nosotros, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noches tengan todos ustedes, y bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast de El Lado Informativo, a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony, donde estaremos dando cada episodio, lo que estamos hablando de temas relacionados con My Little Pony, nos estaremos escuchando todos los martes en punto de las 19 horas, a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony, así que ya lo saben amigos, este es el episodio número 37, y seguiremos con más creciendo en esta sesión de los martes, que escuchamos los martes, un tema cada semana, lo que hablamos de información y muchos más, aquí estamos para quedarse, y hoy nuevo martes, empezamos con el pie derecho de este nuevo episodio que tanto les interesa, porque ya casi estamos a punto de cerrar con broche de oro, bueno, no con broche de oro, estamos a punto de acabar unos días para que se acabe enero e iniciando febrero, ¿por qué? porque ya que confirmó a partir de este 25 de febrero el evento de inversor de Hasbro que tanto les espera, y esto se trata sobre este tema, lo que queremos ver en el evento de inversor de Hasbro que había anunciado de manera oficial, o sea, el 25 de febrero, y eso nos vamos a hablar el día de hoy en este tema de nuestro episodio. Bueno, para todos, lo que queremos ver en el evento de inversor de Hasbro, así es, tal como los escuchamos, tal como lo que queremos ver, queremos más novedades de que viene para el evento de inversor de Hasbro, y eso se trata lo siguiente, para todo lo que confirmaron a partir del 25 de febrero, va a ser de manera virtual, qué anuncios, qué novedades que tendrán dedicado para nuevos juguetes, incluyendo algo de detenimiento como las series, películas, entre otras, porque lo que queremos ver es el evento de Hasbro, que ya se hizo de manera oficial para el 25 de febrero, pero lo que queremos ver es lo siguiente, lo que queremos ver para el evento de Hasbro, va a ser que queremos ver algo sobre la generación 5 de Maldiru Pony, y si efectivamente, si lo acabo de oír, más generación 5, lo que estamos viendo más noticias anteriores, que sobre, hablamos sobre la generación 5, y efectivamente, lo es, efectivamente, para que lo queremos ver sobre la generación 5 durante el evento de Hasbro, y si, efectivamente, si, trataremos lo que vamos a sacar, si habrá lo nuevo de la generación 5 de Maldiru Pony, como hace unas semanas atrás, lo que habíamos dicho en las noticias anteriores, sobre que había revelado el posible y nuevo logo de Maldiru Pony de la generación 5, y eso se trata sobre los rumores que acaba de hacer, el rumor que se esparció los rumores, y efectivamente, era falsificado, o no sabemos la verdad, pero lo que podemos ver de la generación 5 en el evento de Hasbro, queremos que la generación 5 de Maldiru Pony podrá ser revelada, incluyendo con su nuevo logotipo, que tanto que ahí ha esparcido un rumor, pero, efectivamente, queremos ver el nuevo logo de la generación 5, y algo más, si habrá nueva serie dedicada de la generación 5, o incluso, si se trata de la generación 5, queremos ver la revelación del primer vistazo para la nueva película de Maldiru Pony, que ya confirmaron para septiembre de este año, que producirá por Paramount Pictures, pero, efectivamente, si habrá ese contenido, si habrá lo siguiente, nos supone que habrá una nueva serie dedicada a la generación 5, con un nuevo elenco de personajes, lo mismo de las main series que la generación anterior de la magia de la amistad de la generación 4, podemos saber si revelar ese nuevo logo, y, aparte, tendremos nuevo contenido, como, por ejemplo, tendrán una nueva mercadería de Maldiru Pony, sería lo mejor, podemos ver en el evento de Hasbro, por eso, por si fuera poco que queremos empezar, hay que empezar con el pie derecho, amigos, porque si queremos encontrar más noticias, si vamos a ver el evento de Hasbro, el 25 de febrero, queremos que la generación 5 sea lo grandioso éxito, incluyendo con la película de Maldiru Pony, de manera oficial, y por eso, exactamente lo que queremos, queremos el primer vistazo de la película, o queremos ver los vistazos para la nueva serie dedicada a la generación 5, con los personajes, nueva mercadería de la Maldiru Pony, por todo lo que hemos visto, y, por si fuera poco, lo que queremos ver en ese evento de Hasbro. Así que, pónganse muy atentos, toman nota, lo que es muy importante para que lo queremos ver es ver la generación 5, lo en el evento de Hasbro, toman nota por lo que queremos ver sobre la generación 5, el nuevo diseño de personajes, nueva mercadería, la nueva nueva vistaza de la serie, o incluso la película, y eso lo vamos a ver. Toma nota, amigos míos, toma nota, porque es importante para ver el evento. Y el siguiente, el siguiente, lo que queremos ver, el siguiente, otra cosa, aparte de la generación 5 de Maldiru Pony y otras cosas, lo que queremos también en el evento de Maldiru Pony y Hasbro, sería, nada más y nada menos que, sí, efectivamente, la segunda temporada de Pony Life. Sí, ya como ya hemos visto Pony Life, el primero de que llegó de la generación 4.5, entre comillas, que el año pasado, en el 2020, sí estrenó de manera oficial Pony Life, que inició de la primera temporada, que inició primero, fue, sí, efectivamente, el primero fue en Treehouse, en Canadá. Después que salió directamente, salió directamente Discovery Family, y luego Discovery Kids en diciembre de 2020. Todo fue un gran yoso éxito de la primera temporada de Pony Life, pero lo que querían saber, lo que están llamando la atención, podemos ver el siguiente, el segundo, el nuevo vistazo para la segunda temporada de Pony Life. Pony Life tendrá lo que viene, más nuevas aventuras, muchos más por descubrir, y hay varias más. Si vamos a ver si habrá la segunda temporada de Pony Life, podremos averiguar si esto, de manera más tratativa, más oficial, de que si va a estar confirmado la segunda temporada de Pony Life, entenderemos lo que vamos a ver. ¿Qué les parece si Pony Life podrá ser el éxito? Pero a muchos de los brothers y payasisters, a nadie, nadie le gusta ver Pony Life con ese diseño, como si fuera una animación tipo chibi, que se copió de los jóvenes titanes en acción, entre otras cosas, con esa animación hecha por Bobby Merda y Entertainment One, que es producida por Hasbro, que contrató a Entertainment One, y sí, efectivamente, sí, es bastante horripilante la animación. Muchos les gustan, o mucha gente que no les gusta, prefieren ver la generación 4 original de Manuel y Pony, la magia de la amistad. Bueno, de todos modos, sí, podría ser que habrá segunda temporada de Pony Life para los siguientes vistazos durante el evento de Inverstore de Hasbro. Todo, a todos ustedes, si quieren más Pony Life para que llegue la segunda temporada para este año, lo van a averiguarlo en este evento de que estamos planeando para el 25 de febrero. Total, para todos los otros que mucha gente les gusta tanto Pony Life, al igual que nosotros, y a otra parte que nadie les gusta porque quieren generación 4 de Manuel Pony, lo que es el antiguo, pero de todos modos, sí, podemos averiguar que habrá segunda temporada de Pony Life, y lo vamos a averiguarlo en este evento que tanto les interesa, y a ver que hay que estar bien atentos, a ver si habrá lo que vamos a averiguar. Así que ya lo saben, amigos, Pony Life seguirá adelante, y iniciando con la segunda temporada, a ver si habrá un nuevo tráiler, dónde queremos ver en el evento de Hasbro, eso lo vamos a averiguarlo próximamente, en el próximo mes, en febrero, para ver qué nos va a interesar. Y ahora, otro, lo que queremos ver, aparte de Pony Life que hemos visto, lo que hemos hablado sobre Pony Life, lo que queremos ver también en el evento de Inverstore de Hasbro, para todos los fanáticos de Equestria Girls, y sí, efectivamente, sería Equestria Girls, la serie digital de Equestria Girls, como siempre la frase diga, fue hace 84 años, que sí, efectivamente, que si queremos ver Equestria Girls durante el evento de Inverstore de Hasbro, toman apuntes, porque es muy importante qué estamos diciendo. Si queremos ver el Equestria Girls, y que habrá tercera temporada o no, sea como ya inició, ya tuvo un éxito de la serie digital de Equestria Girls, con los especiales, elige el final, los episodios normales, de que se inició en 17 de noviembre de 2017, casi cuatro años, pero lo que queremos ver, si habrá tercera temporada de la serie digital de Equestria Girls, si habrá nueva mercadería, ya que hubiera aparecido un tipo de producto de Madrid Pony, tipo Antropony, algo así como había mencionado, sobre, como se diga, Smashing Fashion, así como mencionamos los lotistas de mercancía, y queremos ver si habrá lo nuevo de contenido para Equestria Girls en el evento de Hasbro, si podrá ver si habrá tercera temporada, o si no, si que están pensando sobre la nueva película de Equestria Girls, o un nuevo especial dedicado como, se esparció rumores en Twitter, que diga que habrá especial con la temática de graduación en Canterlot High, eso tendríamos que ver eso, pero no han dado ninguna información del momento, de manera oficial, con el comunicado de Hasbro, bueno, sería de manera oficial, pero no tenemos ninguna información sobre si Equestria Girls habrá, o no habrá Equestria Girls, durante el evento de Inverso de Hasbro, hay que estar bien atentos, porque si es importante para todos los fanáticos de Equestria Girls, y que quieren, quieren que diga, queremos tercera temporada, queremos una nueva película de Equestria Girls, queremos un nuevo especial de Equestria Girls, queremos más mercadería de Equestria Girls, no como si fuera que Smashing Fashes la sacara del mercado, no, lo había lanzado en el mercado, y sí, aparecen los mercados, pero efectivamente, si quieren Equestria Girls de la tercera temporada, no lo sabemos al respecto, ni de manera oficial, y que va a ser que, según lo había mencionado, fue que sí, según rumoreando que Southern Shimmer, habrá otro Southern Shimmer, dentro del mundo de Equestria Girls, ya que Southern Shimmer, es directamente residente de Equestria, y se había mudado, así en el mundo de los humanos, si habrá Southern Shimmer, dentro real, dentro del mundo de los humanos que vive, y donde estaría, lo que había sacado rumores, las ideas que sacaron, eso lo podremos averiguarlo, si habrá tercera temporada, o no de Equestria Girls, y si habrá película, o si habrá especial, nueva mercadería, y muchas, muchas más, y como vean detenido, la producción de la serie de Equestria Girls, y toda la animación, nada más que en este año, Pony Life, puro Pony Life, y nada más, Madillu Pony, y muchas cosas más, si habrá trailer, habrá un vistazo, y tenemos todo que preparar esto, para todos los fans de Equestria Girls, estamos separando todas las redes, que digan que con el hashtag, con el que está mencionando, Save Equestria Girls, que regrese Equestria Girls, lo que vi, investigando por Twitter, que acabo de mencionarles, y si efectivamente, si habrá, si habrá que Hasbro, podrá revelar, si habrá Equestria Girls o no, lo que queremos ver, en este evento de Hasbro, para todos los fans de Equestria Girls, y a nosotros también queremos, como ya hemos visto tantas películas de Equestria Girls, la serie digital, los especiales, que son cuatro películas en total, los especiales, que incluye la serie digital, y eso podremos, si habrá nuevo, nuevo contenido de Equestria Girls, si habrá tercera temporada o no, así que tengan, tengan en cuenta en eso, y toman apuntes, porque si es importante, si habrá Equestria Girls, durante el evento, de Investor, de Hasbro, el 25 de febrero, no sabemos la verdad, si Hasbro, si tomará una decisión, por eso que queremos, que veamos el evento de Hasbro, y a ver si habrá Equestria Girls, y se va a poner el hype, a todos ustedes, así que toman nota, toman apuntes, si habrá Equestria Girls o no, tendremos que esperar, por largo tiempo, ya sé que la fe del juguete, ya canceló, y sea oficial, para el 2022, bueno, para Hasbro, no se salva, porque si habrá evento de Hasbro, en el próximo mes, el 25 de febrero, así que toman apuntes, es muy importante, si Equestria Girls habrá o no habrá, por eso que ya hemos mencionado, sobre la nueva película, de la generación 5, al igual que Pony Line, habrá la segunda temporada, y eso es totalmente en serio, para ver si esto, se hará lo bueno, porque tendremos que averiguarlo, más adelante, porque si Equestria Girls, ustedes son fans de Equestria Girls, las main 7, y les encanta, Social Shimmer, si habrá otra Social Shimmer, en el mundo de los humanos, o sea, en la ciudad de Canter, es lo que así se lo nombraba, tengan mucho cuidado, y pongan muy atentos, para el evento de Hasbro, efectivamente, amigos nuestros, porque si esto, se va a poner bueno, si queremos, se Equestria Girls, en el evento de Hasbro, hay que estar muy, muy atentos, y aparte, para el evento de Hasbro, no solamente, no solamente, solo habrá, Maduro Pony, no solamente habrá, nada más, Maduro Pony, en el evento de Hasbro, también acompaña, con Transformers, Power Rangers, y entre otros, tipos de las marcas, como, los de, Peppa Pig, y entre otras, ya conocen, los Power Rangers, los Transformers, los de Play Doh, ese tipo de malas, líneas de Hasbro, que van a estar presentes, en el evento de Hasbro, y aparte, que si Maduro Pony, si estará presente, con otras líneas, como Play Doh, ya saben, el Hasbro Gaming, lo que ya conocen, el de Transformers, si estará presente, también Power Rangers, los Star Wars, y de otras, que están en, están presentándose, en el evento de Hasbro, si Maduro Pony, si aparecerá, Maduro Pony, a ver, que tendremos, si habrá avance, sobre, Pony Life, la segunda temporada, la nueva película, de la generación 5, que va a estar producido, por Paramount Pictures, si exactamente, que será bueno, o si será, que habremos, que habrá hype, para ver, si habrá trailer, del avance, el sneak peek, o el teaser, lo que le digan, si habrá ese avance, de la nueva película, de Maduro Pony, con la generación 5, y aparte, el logo de Maduro Pony, que había esparcido, el rumor, que había revelado, ese rumor, lo que habías visto, en el sitio, de Taobao, eso fue, hemos dado, de las noticias, hace semanas anteriores, y así exactamente, si eso sería, el nuevo logo, de manera oficial, o si no, será un tremendo, fake, bueno, así es, lo que estamos esperados, para ver, el evento, de investors, de Hasbro, así que, tengan en cuenta, sobre eso, que están apuntando, a todos ustedes, tienen libretas, y están apuntando, es muy importante, para que lo sepan, porque es muy importante, si están grabando, en los grabadores de voz, porque estamos diciendo, y no se los repito, es muy importante, para toda la comunidad, que sepan, que todos, si vamos a sacar, nuevas noticias, para el evento, de Hasbro, se habrá, lo que viene, y aparte, lo que los cómics, nunca debe les faltar, sino que, si los cómics, de Mario Pony, Transformers, sacaran una nueva, miniserie, Friendship in Disguise, segunda parte, lo que están diciendo, segunda parte, o Friendship in Disguise 2, eso lo habían revelado, en los infocómics, lo van a averiguar, en la próxima edición, de las noticias, Mario Pony, quedará la subdirectora Luna, gracias a todos, porque hicieron, el buen trabajo, de noticias, lo van a averiguar, el día jueves, pero, estamos hablando, sobre el evento, de Hasbro, y eso se trata, si habrá, lo nuevo, si el Questor Girls, aparecerá, o si Pony Life, tendrá la segunda temporada, o si fuera poco, se incluye, también, si habrá, el avance, de la película, de Mario Pony, de este año, segunda, segunda edición, de Mario Pony, como le estaban diciendo, que nombrarán, la película, de Mario Pony, algo así, pero lo vamos a averiguarlo, y aparte, sobre la generación 5, si habrá, nueva serie, dedicada a la generación 5, porque el nombre, leco de personajes, podrá ser, y tendremos, muchas novedades, si queremos ver, tantas novedades, que van a aparecer, en el evento, Alejandro Patriste, 25 de febrero, de manera 100% virtual, por esto, ya que depende, que debido, que esta pandemia, de COVID-19, sigue adelante, con más, defunciones, casos, y entre otras cosas, tan muy peor, hay que mantenerse, siempre quedándonos en casa, así que ya lo saben amigos, si tengan en cuenta, lo que están apuntando, y grabando, con sus grabadoras de voces, y eso es importante, para que estamos diciendo, a toda la comunidad, que lo que significa, que si habrá, un éxito, si habrá, Malilu Pony, Equestria Girls, por la generación 5, la película, y entre otras cosas, que van a sacar novedades, y entre incluso, la revelación de juguetes, y algunos de los entretenimientos, que les encanta, pero si es muy importante, para que lo vean, tengan en cuenta por eso, así que es muy importante, para que lo podremos ver, en el evento de inversor de Hasbro, que es totalmente en serio, no se lo repito, porque el evento de inversor de Hasbro, será 100% garantizado, confiable, y a ver si habrá, si habrá película de Malilu Pony, así que estén muy atentos, y apunte de la agenda, sobre que es el 25 de febrero, para que vaya a ver, la página oficial de Hasbro, del evento de Hasbro, aquí apuntada a la agenda, 25 de febrero, no se lo perderán, para que lo vamos a revelar a todos ustedes, así que muy importante, y hasta aquí terminamos, el episodio, que tanto les interesa, en este podcast, del lado informativo, lo que estamos hablando, de los temas relacionados, con Malilu Pony, y mucho más, aquí estamos para agradecer, gracias a todos ustedes, por escucharnos aquí, y es importante, para que el evento de Hasbro, será un éxito, a ver si habrá revelaciones, así que ya lo saben, amigos, gracias por estar con compañeros, todos aquí, escuchando con nosotros, aquí en este nuevo episodio, del lado informativo, y nos estaremos escuchando, desde el próximo martes, un nuevo episodio cada semana, a través de nuestro canal de YouTube, de las noticias de Malilu Pony, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias, y de entretenimiento, para todos ustedes, para contenido, y mucho más, con Malilu Pony, y un poco de noticias, que tanto les interesa, así que ya lo saben, recuerden, suscríbanse, y activa la campanita, para notificaciones, para que no se lo puedan ver, cuando subamos un nuevo video de noticias, y que les han gustado, mucho de ustedes, y recuerden suscribirse, ya saben, suscríbanse, danos like, activa la campanita, para notificaciones, y comente, que les ha gustado el episodio, para más contenido, y no olviden, seguirnos a través, de nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, y en Instagram, como las noticias de Malilu Pony, para contenido de noticias, que estamos publicando, cada noticia, en cualquier parte de la red social, que los encuentren, que nos siguen, gracias por nos seguirnos, para más contenido, como Facebook, Twitter, Instagram, así que ya lo saben, amigos, se despide con todos ustedes, su amigo, el Brody Vendívil, su servidor de las noticias de Malilu Pony, y se despide con todos ustedes, y nos estaremos escuchando, el próximo martes, un nuevo episodio, del lado informativo, el podcast de las noticias de Malilu Pony, que estamos para crecer, nos vamos al próximo martes, a la misma hora, por el mismo canal, a través de este canal, ya sé que ya lo saben, nos vemos en el próximo episodio, cuídense, y nos vemos, en el próximo episodio, saludos, y vengan, y que tengan, una excelente tarde.